Estoy buscando aquí, Chivas, América, aquí ya. ¿Dónde está lo de Pumas? ¿Dónde está Pumas? No es cierto. Bienvenidos, amigos, a Los Pitonizos. ¿Cómo estamos? Los analíticos. Los analíticos para el clásico. Qué gusto, qué gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación a nombre de El Whatever. Digo, yo estoy en lugar de El Whatever en su programa. Gracias por tenerme de nueva cuenta. Es un honor para mí, es un placer. Un placer. Sí, yo ando ardido por lo de los Pumas, pero... Es que Whatever está nervioso por el América. Whatever es americanista, ¿verdad? Sí, sí, está nervioso. Bueno, lo mismo se fue a... Lo mismo ya está haciendo la fila ahí en el Lacron. Ah, probablemente. En el estadio, ¿no? Para entrar, que se va a llenar, obviamente, el estadio. Claro, por supuesto. Pero bueno, ¿vamos a hablar de eso? Vamos a hablar un poquito del clásico. Todo, todo. Todo hoy le vamos a dedicar a eso. Venga, venga, pues es un programa de analíticos imperdible. Así que, acompáñenos, ¿no? Vámonos, nos acomodamos aquí. Aquí donde está el Whatever. Porque aquí está como saludando como si fuera... Sí, que está buscando algo, muy emocionado. Como capitán, ¿no? Miren aquí al Whatever. ¿Se acuerdan? Ustedes son muy jóvenes, pero había un programa que se llamaba La Isla de Gilligan. Que era una tripulación de un barquito que se perdía en una isla. Y Gilligan era el... Pues el mariner. Ahí andaba y se parece ahí al Whatever. La Isla de Gilligan. Búsquenlo, búsquenlo en YouTube. Estas series que deberían de volverlas a hacer, retomarlas, porque eran simpatiquísimas. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, todo bien. Digo, como tú triste que no pasaron nuestros pumas. Jordi, feliz de que las chivas dieron la sorpresa contra Toluca. Y hoy la van a dar otra vez. Felicidades por tus chivas. ¿Sería sorpresa si ustedes, a ver, a bote pronto, antes de entrarle ya con todos sus números y estadísticas, para ustedes, ¿quién es favorito? Para ustedes, para el juego de hoy. Dejando, intentando quitar los números que ustedes viven, comen, cenan, desayunan, números, pero dejando a un lado los números, para ustedes, ¿quién es favorito? Yo que van a empatar, pero es ligeramente favorito la América, incluso visitando. ¿Para el juego de hoy? Chivas. Chivas. Los números no justifican mi sentimiento, pero yo creo que Chivas. Oigan. Es el esfuerzo que va a hacer para darse una ventaja como local. Oigan, ¿y dónde lo van a ver el partido? Por cierto, digo, ¿a tú? Medio te vale, ¿no? Digo, no te vale si lo vas a ver, pero en casa normal, ¿no? Sí. ¿Tú vas a hacer algo especial? No, yo en casa, con mis cuates. Con tus cuates. Sí, sí. No se vayan a... Están invitados, por si gustan. No se vayan a cagar, ¿eh? ¿Por qué? Sí, le caemos, ¿no? Sí, 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 pero mañana hay programa, hay que estar frescos. No, 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 leve, leve, hay que cuidarse. Y si toman, pues ya saben, no manejen nada más. Es importante. Bueno, pues bienvenidos a Los Analíticos, lo reitero. Este es el programa en el cual está el We're Ever Tomorrow, nada más que no nos va a acompañar en estos días, pero para mí es un honor estar con ustedes. Y, bueno, pues a darle, ¿no? Vamos a empezar con las claves que la gente se estará preguntando. Bueno, ¿cuáles son las claves? Vamos con este partido. El partido de Ida. Ida, nada más. A ver, claves para lo que va a suceder hoy en el Acron. Adelante. Primero que nada, las Chivas no han estado finos en casa. Les ha costado mucho trabajo. Son el décimo equipo en ranking de desempeño. Muy bajo, ¿no? Muy, muy bajo. Es raro porque en términos generales le va mucho mejor de visitante. Menos de mitad de tabla. Menos de mitad de tabla. Y lo que nos tenía acostumbrado Chivas era ser fuerte de local. En cambio, esta temporada ha sido de visitante donde ha mostrado más fortaleza. Sí, entonces eso, pues, para el juego de hoy, pues, obviamente está en contra del chiverío, ¿no? Sí, claro. Aquí nada más poner, digo, hacer un pequeño disclaimer, es que en este caso la diferencia de goles de Chivas, a pesar de que es malo como local, es positiva, de goles esperados. O sea, genera más peligro de lo que le generan. Eso es algo positivo, ese es el punto cuatro. Punto cuatro. O sea, es muy ligero, normalmente del local deberías de sacar mucha más ventaja. Y, como comentábamos, una de las claves de este partido es que Chivas aproveche su local día. Y en este caso, en este torneo, no nos tiene nada. No lo ha hecho. Pero, bueno, al final de cuentas, ya para un partido de matar o morir, pues, obviamente, es otra cosa. No, bueno, y si nos remontamos a lo que sucedió contra Toluca, en Guadalajara ganó uno a cero, ¿verdad? Sí, y ya luego proteger el marcador. Pues, digo, fue lo que le dio el pase. Claro, y esa victoria. Y lo vamos a ver más adelante, pero, pues, también una de las fortalezas de Chivas, pues, ha estado tanto en la defensa como en el controlar el mediocampo, ¿no? Tenemos más claves del juego hoy entre las Chivas y el América. Claro que sí. Es una semifinal soñada. Muchos hubieran querido una final, Chivas-América. Sí. Se podía dar, ¿no?, con cierta combinación de resultados. Creo que no está emocionando tanto como emocionaba un clásico. Yo estoy emocionado, pero, pues, ahorita... Eso, yo creo que eso es culpa de los torneos cortos. Sí, probablemente. De que ya, pues, mira, ahorita, digo, mis pumbas valieron carnitas, pero van a estar jugando, pues, de volada. Sí, 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 pues, ya me espero un poquito. Bueno, viene lo de la... ¿Cómo se llama esta cosa? El torneo este estadounidense, el... Ay, el que jugamos contra equipos del MLS, los equipos de México. La Leaks Cup. La Leaks Cup. Esa viene, ¿no? Ya no tarda tanto. Sí, es grande. Es una cosa espantosa. Pero, bueno, a ver, el América, a ver, ¿qué pasa con el América? El América es buen visitante. Si vemos la diferencia de goles esperados, la que tiene Chivas de punto cuatro estamos diciendo que es mala. ¿Esto es como visitante, punto seis? El punto seis es como visitante y justo dentro de los equipos como visitante, pues, le da para hacer el ranking número dos entre visitantes. La diferencia en goles esperados no es tanta, pero hay que aclarar que normalmente las diferencias de goles esperados de local son muchísimo más amplias que las que obtienen los equipos de visitantes. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Ok, es el segundo. ¿Sabemos quién es el primero? ¿Tenemos ese dato a la mano? Digo nada más para no dejar la duda. El primero es Cruz Azul. Sí, el primero es Cruz Azul. El mejor visitante. El mejor visitante de este torneo, nada más. Bueno, y Pumas lo sabe. Y Pumas lo sabe. Lo vamos a dejar. No, 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 Pumas lo sabe, que en relación es el mejor visitante. Bueno, entonces, un mal local y un mal visitante. Y un buen visitante. Sí, y que vemos en este caso, como visitante, la América ha sacado más ventaja en volumen de juego de lo que saca como local Chivas. Ok. Entonces, ya compensando eso, ahí sí se ve una fuerza a favor de la América. Y tenemos por ahí otro punto ahí que dice baja presión. A ver, ¿qué es esto? Sí. Yo sé que es la baja presión, pero explíquenlo. Sí, aquí lo que medimos, el PPAD, son los pases permitidos por acción defensiva, ¿no? A ver, a ver, PPAD es pase permitido por acción defensiva. Por acción, ándale. O sea, ¿cuánto dejas jugar al rival antes de atacarlo? Yo pensaba, y más si estábamos en época de elecciones, yo pensaba que era el partido popular antidemocrático. ¿Y ese cuál sería? No voy a decir nada. Te quiero poner un aprieto. Me falta la de, este... Ahí estaba, en antidemocrático. Antidemocrático. El partido popular antidemocrático. A ver, pero entonces, a ver, otra vez, ¿qué es el PPAD? Son los pases permitidos por acción defensiva. ¿Pases permitidos? ¿Cuántos pases permites hacer al rival antes de que generes una acción defensiva como una falta, intentar robar el balón, una intercepción? Cualquier acción defensiva que intente interrumpir el ataque. Ok. El América permite 12.3 pases. ¿Son muchos? Sí, son muchos. Es ranking número 15. ¡Óndale, en el fondo! Un equipo top está alrededor de permitir 8 pases, más o menos. No, pues ahí está. Y esto es este torneo, porque de hecho, el torneo pasado veíamos a una América que generaba mucha más presión, que no le dejaba, no le permitía a su rival construir una jugada. Ahorita la América se está guardando un poco más, pueden construir una jugada, pero pues hasta ahorita están en semifinal. Ok, bueno, pues ahí está. Vamos a ver qué tanto tiene, tiene esto injerencia, ¿no? En el actuar hoy del partido. Pero, ¿qué les parece, amigos, analíticos? Sí, nos vamos con el desglose de cada uno de los equipos de Chivas y América. Y nos vamos línea por línea. ¿Con quién empezamos? Aquí está el equipo de las Chivas, allá está la América. Sí, empezamos por las Chivas. Empezamos por las Chivas. Aquí estoy bien, no me salgo de la luz, ¿no, verdad? Ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Venga, gracias. Aquí empezamos por el portero. ¿Qué es esto? ¿Esto qué son? ¿Calificaciones? Calificaciones. Son calificaciones de todo el torneo. Sobre 10. Sobre 10. Y de todo el torneo. De todo el torneo. El tal Arangel, su calificación en lo que va de Liguilla, que fueron los cuartos de final, pues está muy cercana a 10 porque tuvo un muy buen desempeño en cuartos de final. Sin embargo, en todo el torneo no ha sido tan bueno. Entonces, tiene nada más 6.34 de calificación. O sea, lo reprueba, pero es un panzacito ahí. Porque en este caso, su desempeño contra Toluca es lo que le está subiendo mucho la calificación, que fue una de las claves porque el Chivas ahorita está en semifinales. Sin embargo, como comenta Gustavo, ha tenido un torneo regular. Y recordar que un 6 en porteros es un portero que cumple un portero promedio. Arriba de 6 ya estás por encima de un portero promedio. Me parece muy bien. Las fortalezas de las Chivas vienen en la defensa, donde ha estado muy sólido. Es alto, ¿no? Y en la media cancha. Oye, altísimo, ¿no? Sí, de los mejores mediocampos de la liga. Y donde ha estado muy mal es en la delantera, ¿no? Donde no dan una. ¿Pero cómo? ¿Y el chicharito? No aparece el chicharito. ¿Ustedes cómo han visto el desempeño del chicharito? Pues desaparece. ¿Tenemos algo más adelante de él, no? No, no tenemos. Ah, bueno. Entonces, les pregunto, ¿ustedes cómo han visto al chicharito? ¿Era lo que se esperaba? ¿Ha decepcionado? Yo no esperaba mucho de él, pero creo que emocionó mucho. Y ese es el problema. Yo esperaba algo similar. A ver, yo veo en el chicharito. No sé ustedes qué piensan. Pero yo veo en el chicharito un gran jugador, un histórico, sin duda alguna. Claro, claro. Pero que ya está en su etapa de retiro. Y me parece plausible. A mí me gusta el hecho de que llegue a retirarse al equipo que lo vio nacer. De acuerdo. Creo que esas historias hay que reconocerlas, hay que promoverlas, ¿no? Creo que un buen análisis sería ver, OK, tal vez no ver al chicharito solo, sino qué hace el equipo cuando está presente en la cancha. Pero yo la verdad. ¿El equipo o no? Digo, vamos a ver. Y puede ser que hoy meta dos goles, o sea, que tenga un gran cierre de campeonato. Puede ser. Ya estás asumiendo que va a perder el chicharito. Eso a mí me sorprendería. Ya vimos con quién más. No, yo no voy con ninguno. A mí yo no sé. Yo no soy de los que se alegra si pierde la América. Yo no sé quién me caiga peor, si América o Chivas. Los dos me caen mal. Digo, cuánto respeto, mi amigo. Deportivamente hablando. ¿Son los analíticos o los dos equipos? No, los dos equipos. A ustedes yo los asumo mucho. Pero bueno, ahí están las líneas de Chivas y nos vamos con las del Águile. Sí, aquí algo que podemos ver es el contraste en la portería y la delantera, donde América es mucho mejor que Chivas. Sí, sí, sí. Estamos hablando de un 7-13 contra 6-34. Ya en la defensa y en la línea media se ve más equilibrado. De hecho, Chivas está un poquito más arriba que América y también es por las responsabilidades que ha tenido la media en Chivas por la deficiencia de la delantera. Es el único que le gana, ¿no? ¿La media? Sí, y en la defensa también. Y en la defensa también. Y algo que destacar es que las calificaciones positivas de las Chivas son más por factores defensivos que ofensivos, mientras que en el América la calificación alta de medio campo sí es más aportación ofensiva que por la aportación defensiva que tiene. Oye, la delantera 1-8-52 es altísimo, ¿no? Sí, sí, es muy alta. Es prácticamente todo Henry, que ha tenido un muy buen torneo. Henry, bueno. Y luego hay personas que como que no... Que pues no pasó el... Bueno, pues ya no va a estar en la... De momento. De momento en la selección, ni siquiera Henry. ¿Tú crees que eso es controversial o tú sí lo hubieras dejado? No, yo creo que para lo que hay yo sí lo hubiera llamado a Henry. Lo que platicaba Emilio el otro día aquí en Analíticos es que parecería que la lista lo hizo en base a edad, que nadie superaba, me parece, los 30 años de edad, más que Julio González, era el único que superaba esa edad. Entonces, pues igual y rejuvenecer un poco el plantel pensando en el Mundial, que es algo que le hemos estado pidiendo al Jimmy que haga, a mí no me parece mala idea. Por momento... ¿Tú lo llevarías a Henry? Henry, por momento, hoy debería estar en la selección. ¿Tú lo llevarías si fueras a Henry? Sí, actualmente sí. Pero como comenta Gustavo y Emilio, también si quieres construir un proyecto también ya para el Mundial, pues también tienes que pensar en las edades. Pero ya tampoco se falte tanto para el Mundial, ¿no? Dos añitos. Dos añitos. O sea, si está bien el jugador, en dos años te va a llegar bien, ¿no? Sí, sí, sí. Pero se acelera, bueno, ya para mucho la caída a partir de cierta edad. Yo creo que Henry sí puede llegar al Mundial en buena forma, pero quién sabe si vaya a ser como el punta titular, ¿no? Para mí, yo creo que Santi va a ser el titular. Ya habrá que pensar primero en Copa América, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Ahí está, línea por línea, cómo está el asunto del América y de las Chivas. A ver, en lo que tiene que ver con el rendimiento en este torneo, ¿quién fue mejor en ese aspecto? ¿Gago, el argentino, o el brasileño, Jardiné? Estamos hablando de un clásico sudamericano, Argentina en contra de Brasil, ¿no? A ver, ¿cómo están las cosas para los entrenadores? Para empezar, pues, hay una diferencia clara en el valor de la plantilla que tenían ambos entrenadores, casi 35 millones de diferencia entre los dos. Es un equipo de parte baja del torneo, ¿no? No, no, no. Y el de Chivas no es económico, ¿eh? Sí, no. O sea, Chivas, ¿qué debe ser? Cinco, seis. Como el, yo creo, cinco, hasta un poquito más arriba, ¿eh? Ajá, por ahí debe estar. Cuarto, quinto, yo creo. Valor de mercado, pero Chivas tiende a pagar más por sus jugadores porque al solo contratar mexicanos, pues, todos saben y se los alzan el precio. Pero bueno, pero independientemente de eso, o a pesar de eso, en este caso es el valor de mercado. Ok, valor de mercado. Y en base en cuánto vale su equipo, medimos el desempeño del entrenador, donde vemos que Gago ha tenido un 1% por encima, prácticamente pues ha cumplido con lo que es el valor de su plantilla. Y Jardín ha estado 3% por debajo. Es casi igual, ¿no? Es casi igual. Tanto el 1% como el menos 3% es prácticamente igual. Pero... Sí, yo diría que están en un rango en el que cumplieron con la plantilla que tienen. No destacaría que lo hicieron ni bien ni mal, cumplieron. Pero en este caso digo, yo soy Chivas, pero también para reconocer, es mucho más difícil sacar esta parte de cumplir con un equipo mucho más caro. Entonces ya se espera mucho de la América, hiciste lo que tenías que hacer con tu plantilla, la mejoraste, la empeoraste, se quedó igual, de lo esperado. Ok, muy bien. 1.29 contra 1.85, pero ¿esto de qué es? Esos son los goles esperados. Entonces es qué tanto peligro generan en ofensiva versus qué tanto peligro le generan defensivamente. Podemos ver que a Chivas tiene mejor defensa ligeramente que la América, pero ofensivamente la América es muchísimo más poderosa. Mucho más poderoso, ¿no? Sí, sí, es una diferencia. Ahora, viendo esto y nada más esto, la balanza se inclina a favor de él. De la América. Si tú ves, aquí el indicador importante sería el volumen de juego, que son los goles esperados a favor y contra. Aquí lo que nos está diciendo es que Chivas tiene buena defensa, pero América sí destaca mucho en el volumen que le está generando a los equipos en este torneo. Entonces, pues sí se le va a complicar a Chivas y la defensa va a tener que darlo todo. Ok, bueno. Pues ya nos llenamos de datos muy importantes, pero vámonos con lo que quizá la mayoría de los que nos están viendo, muchísimas gracias por cierto, se están preguntando. La probabilidad de victoria. ¿Quién tiene más chance de ganar? No lo ve. Y ahí está. ¿Cuánto le das al... La verdad es que no lo vi, nada más sí despejé, pero no me fijé. Más o menos, ¿tú cuánto creerías que tiene la América de ganar? O sea, probabilidad en general, hoy, yo le pondría el América, tomando en cuenta su condición de visitante, aunque fue un buen visitante y Chivas no fue un buen local, yo creo que el América tendría un... Lo veo parejo, ¿eh? Un 42%, ¿eh? ¡Órale! 42%. Parece que lo viste. ¡Ay, no! Les diría, no lo vi, pero mira, ahí está. Ok. Sí, sí, sí. A ver, a ver, pero nunca hubiera pensado esto tan bajo y esto tan alto. A ver, explíquense. Sí, yo lo que veo más probable, todavía más que el que gane el América, es un empate. Siento que las Chivas van a tener que salir a buscar el partido y van a dejar algunos espacios, porque obviamente tienen que marcar en casa. Y el América siento que va a aprovechar esas oportunidades. Por ahí también siento que Chivas va a encontrar algún gol. Entonces, yo creo que el 1-1 va a ser el marcador. 1-1. ¿Tú qué dices? Yo creo que el 1-0 Chivas, pero es más de corazón que de... ¿Es eso? ¿Ah, verdad? Pero cuando yo digo de Pumas, ¿cómo me he quitado? Pero todos tenemos nuestro corazoncito y todos lo tenemos en el lado izquierdo. Yo creo que va a empezar atacando Chivas, va a encontrar una oportunidad y luego se va a echar para atrás. Ahora, yo creo que para que Chivas llegue vivo a la Azteca, yo creo que tiene que conseguir un marcador en el cual, ganando, avance a la final. Ganando. Nada de que ganando por dos, gala. Tiene que llegar con que gane, si no lo veo para que gane. Sí, creo yo. A ver, bueno, vámonos con más. Los tres eventos más probables. Los tres eventos, lo que pueda suceder. A ver, anoten la América. 64% de probabilidad. Probable, ¿no? Muy probable, sí. Vemos un partido con pocos goles. Menos de... Menos de cuatro goles. De cuatro goles. Que también es una costumbre cuando juega Chivas. Y menos de dos goles es lo más probable. Es lo más probable. Los dos de Chivas, que Chivas anote menos de dos goles. O sea, que anote un gol o cero. Bueno. Ahí está. ¿Cómo lo ves? Se ve complicado para las Chivas, la verdad. Muy pareja. Para que veas que somos objetivos cuando hablamos de Pumas, sí duele a veces hablar en este caso de Chivas. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Eso fue Los Pitonizos. Mejor conocido como Los Analíticos. Gracias. Hasta luego.